Cada domingo todos los nallaritas podrán vivir su vía. Sí, así como lo escuchas, ya que la avenida Insurgentes se convierte en una vía donde las familias nallaritas realizan actividades deportivas al aire libre. Ahí podrás adquirir servicio de renta de bicicletas, tiro al blanco con pistolas de gotcha y tener la oportunidad de adoptar una mascota con el apoyo de la Fundación Adopta a un Amigo. Además de mostrar cuán grande es tu corazón, ya que podrás llevar apoyo en especie para la manutención de los caninos. Estas son algunas de las actividades que decenas de familias ya han disfrutado domingo a domingo en Vive tu Vía. Si no me crees, escúchelo tú mismo. Estábamos ya a tiempo queriendo salir a hacer ejercicio y pues como que se les hizo una buena opción para salir. Y nos estábamos divirtiendo pues en compañerismo. Eso, venga. Está muy padre porque puedes venir con tus amigos y hacer ejercicio. Que venga, que se atreva, que está muy divertido, que puede venir con toda la familia, que está muy sano, que... Pues sí, está el sol fuerte, pero el airecito lo recompensa. Los horarios son de 8 de la mañana a 2 de la tarde. También la avenida Jacarandas a lo largo de 2.5 kilómetros hasta la calle Alaska. Ahí tú y tu familia tienen la oportunidad de correr, caminar, andar en patineta, bicicleta o cualquier actividad deportiva con total seguridad. Algunos con costos accesibles para que todos disfruten de una convivencia familiar. Es que está bien porque hay veces que uno quiere ir por la calle y los carros y todo, no te dejan estar a gusto. Y pues aquí está a gusto porque todo es solo para ti. Aparte de que te diviertes, haces deporte, haces deporte y hay varias actividades que puedes hacer aparte de aquí. Y pues se nos hizo buena opción porque como son muchas calles, está amplio y está solo. Está bien para andar en bici. Está seguro porque como no hay carros, hay la seguridad de poder pasearse, nomás con cuidado con las personas. Vive tu Vía es un programa más que impulsa el gobierno de la gente a través de la Secretaría de Turismo, por lo que invitamos a todos nuestros foristas y seguidores de El Sol de Nayarit TV a que formen parte de esta experiencia, disfrutando de actividades recreativas y deportivas para toda la familia. Con imágenes y edición de Carlos Rentería, reportó para El Sol de Nayarit, Araceli Beltrán.